El cultivo de cacao a muchas personas ha cambiado la vida, ya que muchas personas han sembrado lo que es coca, y han visto una mejoría en lo que es el grano de cacao, porque podemos exportar, podemos vender solamente granos o podemos hacer diferentes tipos de derivados que le guste al consumidor, que te acercas a un cliente, buscar un mercado que sea rentable. La cooperativa se dedica a los dos tipos, la compra y venta de granos y también a los derivados. En cuestión de derivados, nosotros tenemos lo que son cocteles de cacao, chocolates al 60 y 75% de cacao con frutos deshidratados de la región. El sueño de la cooperativa es no hacerse conocido internacionalmente, en cada rincón del Perú y del mundo, ser conocido con la marca Chococuri. También que nuestra planta no terminemos de construir y que se ve bonita para que la gente también nos visite y tengamos turismo en nuestro distrito. A diferencia que hemos tenido, hemos mejorado en calidad. Mandábamos a otras cooperativas, lo refine y nosotros tableteábamos o poníamos en las bolsitas, va a ser un poco trabajoso. Ahora en la actualidad nosotros mismos hacemos ya el proceso completo. Es una diferencia porque nosotros anteriormente soñábamos con tener eso. Ya lo hemos logrado, seguimos soñando mejorando.